Hola gente, ¿qué tal estamos? ¿bien? Bueno, pues sigo con la temática de los libros para colorear Este es un libro, bueno, se llama Maravillosa Naturaleza tiene más de 100 dibujos antiestrés lo compré en la casa del libro, no recuerdo el precio pero creo que no llegaba a los 10 euros y lo compré porque podéis ver que su tamaño es pequeñito y pensé, mira que guay, un libro para poder pintar en todos lados y además la tontería esta de la goma para cerrarlo, pues me hacía gracia tengo que decir que es un libro que no volvería a comprar la culpa fue mía porque ya vi cómo era en la tienda pero pensé que no iba a ser tan horrible y lo que pasa, no horrible, ahora os lo explicaré lo que pasa es que como podéis ver hay un montón de linitas y de cositas y depende cómo os guste pintar, acaba siendo un poco un coñazo porque a mí me gusta pintar más contenido, ¿no? o sea, veis por ejemplo, bueno aquí te dice la introducción de la naturaleza, bla 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 pero veis y os fijáis en los dibujos, tienen como muchos avalorios y hay mucha gente que este tipo de dibujos los pinta de puta madre con perdón de la expresión pero yo me rayo mucho porque no me gusta salirme de las líneas entonces empiezo a colorear estas líneas de un color y los puntitos y acabo loca hay gente que los hace como por partes y les quedan preciosidades pero no, no es mi caso entonces sí que es un libro que no creo que volviera a repetir de comprar bueno, de hecho, las ilustraciones son muy bonitas o aprendo un estilo de pintarlas como hace esta gente que les quedan de puta madre o no sé qué haré porque veis cosas así estos micrito puntitos que tienen aquí depende cómo lo queráis pintar ¿sabéis? o sea, o pintáis toda la ala de un color bueno, no sé yo a mí este se me hace así como un poquillo cuesta arriba porque soy muy detallista me gusta poner detallitos pero no quizás tan microscópicos, ¿no? y además se me hace muy repetitivo porque toda la temática del libro pese a que los dibujos son chulos de ver me encuentro eso, ¿no? que son todo cosas muy, muy, muy pequeñas o muy, veis, muy repetitivas 40 veces el mismo pavo real bueno, 40 no, pero ya me entendéis ¿sabéis? es lo que se me ha hecho un poco cuesta arriba del libro algunas ilustraciones he pintado, creo creo si no sé, en este es otro muy parecido pero veis, es eso yo porque quiero pintar tres veces el mismo caracol cada vez más pequeño cada vez lo que me pasó yo lo compré pensando que pues que me iba a entusiasmar y bueno, yo personalmente luego a la hora de pintarlo pues veo que no tiene excesiva variedad se me hizo bastante todo y que las ilustraciones tenemos diferentes animales y tal pues lo que os digo cuando llegamos a este tipo de ilustraciones dices, bueno, vale a ver, por ejemplo, esta paloma esta paloma que le pintamos perdón por el sonido del móvil de fondo si ya es prácticamente negra a lo mejor soy yo, que soy complicadica también puede ser, no lo vamos a negar este caballo, por ejemplo bueno, os veo que sería ponerme a lo mejor si pintamos todas estas rayas del mismo color que a ver, que no lo descarto pintarlo algún día pero ahora mismo pues tengo otros libros de ilustraciones que me entusiasma muchísimo más que no este no quiere pasar la página este con hijo me da como un canguille con tantas redonditas es aquello de no sé cómo se llama esa manía que algunas personas tienen que cuando ven muchas redonditas juntas les da yuyu pues eso veis dibujos como este y dices, bueno, vale yo os lo enseño porque sé que hay mucha gente que precisamente los dibujos que les gusta pintar son estos a ver, la verdad es que son chulos algunos de ellos son muy chulos otros es que se me hacen tan repetitivos o sea, una página llena de maripositas o sea, es que es además la misma mariposa la saciedad anda, que os estoy dando yo ánimos para recomendar el libro o sea, es que se me hace a ver, ya os digo no es que esté mal no está mal pero claro, es como cuando empiezas bueno, es de los primeros que yo me compré después descubrí otro tipo de libros que me han atraído más y que son con los que más tiempo paso pintando y tal porque me llama más el contenido son a lo mejor chicas o personas hadas cosas así que a mí, por ejemplo me llaman más últimamente aparte, bueno podéis ver que el papel transparente un poco porque ahora veréis el dibujo que pinté que era este gato bueno la verdad es que estoy orgullosa de cómo me quedo pero claro es lo que os decía o sea, yo soy mucho de pintar casi todas las líneas todos los y claro al final acabas bizca bizca pero bueno el resultado de este a mí me valió la pena lo pinté estilo gato de Cheshire pero bueno como podéis ver el papel con rotuladores transparenta un pelín un pelín bastante pero veis luego tenemos estas ilustraciones dices bueno a lo mejor es por si hay te lo pinto negro te lo pinto verde porque claro o esto dices tres veces el mismo caballo hace falta pero bueno más que nada lo cogí porque digo mira sabes esto te lo puedes meter en el bolso y en cualquier sitio lo que claro lo metes en el bolso en cualquier sitio después en el metro no te vas a poder poner a pintar y si te vas al parque con todos los colores al final mi idea no es que he visto gente que a lo mejor están en la consulta del médico o de esto se sacan el libro y se ponen a pintar yo es que necesito como un poco más de paz y estar cómoda y con una mesa donde poder dejar bien las cosas o un sofá o algo es lo que decíamos 40 veces la misma libelulilla que si que puedo pintarla una vez y ya está y aquí que hago pinto el dibujo escribo mi vida ay que crítico no soy bueno pues aquí lo tenéis si a vosotros os llama la atención pese que mis comentarios eso es una opinión personal de cada uno yo este lo encontré en la casa del libro venga gente gracias por verme chao